En los tiempos de nuestros abuelos En los tiempos de nuestros papás En los tiempos En los tiempos de nuestros abuelos En los tiempos de nuestros abuelos ¡Ya está llorando! ¡Ya está llorando! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí viene el de suerte! ¡Ven! ¡Ahí viene el de suerte! ¡Chopap! ¡Chopap! ¡Ahí viene! ¡Chopap! 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 ¡Porque no te pones el cuarto hito! ¡Chopap! ¡Aba!